Música Televisión en movimiento Bien, y este es parte del escenario que tiene el hospital general Laurel Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con muchísimo gusto en este día miércoles 4 de noviembre Avanzamos ya a la recta final del año 2016 Y bueno, hoy damos inicio a este programa, el programa de MMM Televisión Espacio Ciudadano, donde solamente atendemos temas de interés social, temas de investigación Resultado también de situaciones que impactan a quienes habitamos este estado, bellísimo estado El de Oaxaca, donde se nos han presentado algunas situaciones un tanto complicadas Y como ya se lo comentaba en espacios anteriores En este año 2016 vamos a tener actividad política muy importante, muy relevante Muchos sectores se están preparando ya para esta tarea De hecho, quienes pretenden ocupar algunos espacios en presidencias, diputaciones Y por supuesto, en la gobernatura se andan ya adelantando, se andan moviendo Haciendo pre-campaña política Hay un tema que esta semana que acaba de concluir Está motivando también algunas acciones el día de hoy Que seguramente en el transcurso de los próximos días Darán cuenta también de situaciones que se van a presentar en la entidad Situaciones sobre todo de protesta, de inconformidad y de exigencia de justicia Le estoy hablando de la detención de cuatro profesores Parte importante de la dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Le pongo en antecedente esta situación La policía federal hizo efectivas órdenes de aprehensión en contra de cuatro maestros Esto ocurrió a finales del mes de octubre Los puso a disposición de autoridades federales Pero no están detenidos aquí en el estado de Oaxaca Los trasladó al penal del altiplano Este penal de máxima seguridad Donde por cierto, las cuestiones de seguridad han quedado en entredicho La corrupción también ha salido a flote Con la fuga de este famoso narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Lo era el Chapo Guzmán Y bueno, ¿qué está pasando con estos profesores detenidos? Estos cuatro maestros oaxaqueños Se lo comentaba, parte importante de la dirigencia actual de la sección 22 Bueno, hoy lo vamos a estar conociendo Porque incluso hace algunos instantes Profesores se acaban de manifestar ahí en los juzgados penales del estado de Oaxaca En Santa María Escotel Demandando una justicia imparcial Una justicia que sea totalmente recta, pegada a derecho Dicen estos maestros que están exigiendo la libertad de los cuatro profesores Hoy vamos a estar platicando en torno a este asunto Y por eso le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy Nos acompaña la licenciada Edith Santibáñez Ella es abogada auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos De la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Licenciada Edith, bienvenida, muchísimas gracias Gracias a ustedes Les saludo con gusto, también saludo con gusto a Liz Antoni Hernández Montaño Ella es esposa del profesor Otón Nazariega Segura Uno de los cuatro maestros Que como le comenté fue trasladado a este reclusorio de alta seguridad Liz, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a estar hablando intensamente de este tema Saber cómo está tu esposo Y no solamente la condición en la que él se encuentra Sino también tres de sus compañeros que lo acompañan En esta situación delicada Por la que está atravesando Y bueno, también tenemos hoy La presencia de Isabel García Velasco Ella es profesora e integrante De la Comisión Política de la Sección 22 Profesora, bienvenida, muchísimas gracias Y bueno, vamos a entrar de lleno al asunto A finales de octubre Nos sorprendimos todos Porque ni bien había salido la luz del día Cuando ya en las redes sociales se empieza a manejar De forma intensa Detiene la Policía Federal a cuatro profesores Se dudaba en un momento si era real O era ficticia esta información Por qué se estaba difundiendo a través de las redes sociales Llega la mañana La Sección 22 cita a conferencia de prensa Y confirma la captura de estos cuatro maestros Los cuatro profesores Cuyos nombres le voy a dar a continuación Otona Sariega, Roberto Jiménez, Efraín Picasso Y Juan Orozco Si no mal recuerdo El dirigente de la Sección 22 Rubén Núñez Pues con mucha preocupación Da a conocer esta noticia La confirma Y también informa que estos cuatro maestros Van directo al penal del altiplano Sí, así es Licenciado Agradecemos el espacio Efectivamente El día 28 de octubre Fueron los compañeros Los cuatro compañeros que usted menciona Fueron arbitrariamente detenidos Tres de los compañeros Fueron detenidos aquí en la ciudad de Oaxaca Y uno en el Istmo En el Istmo El compañero Tom Nazariega Segura El compañero Roberto Aver Jiménez García Y el compañero Efraín Picasso Pérez Están Procesados aquí en el estado de Oaxaca Y Juan Carlos Orozco Matus En el juzgado séptimo de distrito Con sede en Salina Cruz De forma inmediata Al saber nosotros La detención de los compañeros Nos dimos a la tarea De hacer lo procedente De manera legal Sin embargo Nos fueron negados Los accesos A todas las dependencias Donde podrían estar Detenidos los compañeros Fue una detención Arbitraria Fue una detención Violando sus derechos Y sus garantías Porque en ningún momento Se les mostró Una orden de aprehensión Una orden de cateo En el caso de los compañeros Que fueron salvajemente Sustraídos ¿La policía ingresó al lugar De estos maestros? ¿De cuántos maestros? Sí, ingresó al lugar De dos compañeros Para la detención En presencia de menores de edad En presencia de la familia Fueron salvajemente Sustraídos de sus domicilios Con lujo de violencia Y hacemos la remembranza Toda vez que Desde ese día Hemos sido objeto De no tener el acceso A la debida defensa De los compañeros Los compañeros Fueron trasladados De manera inmediata Al reclusorio Del altiplano De Almoloya de Juárez Como si se trataran De unos viles delincuentes Estamos inconformes En todos los aspectos Toda vez que A ese reclusorio Suelen llegar Grandes delincuentes Como usted lo mencionaba Y además delincuentes De alta peligrosidad Porque así es Como los tienen considerados Este reclusorio El altiplano Que le llaman De Almoloya de Juárez Es el reclusorio De máxima seguridad Entonces Es una humillación Para el magisterio Es una humillación Para los niños Es una humillación Para la sociedad Y para el pueblo de Oaxaca El que hayan enviado El gobierno federal Y el gobierno estatal A ellos responsabilizamos De manera directa A los compañeros Que hayan sido trasladados Y de la manera que fueron trasladados Como viles delincuentes Que barbaridad Los compañeros Son profesores Los compañeros Su único error Es ser luchadores sociales Es convocar a las bases Es manifestarse Es defender los derechos De los trabajadores De la educación Defender los derechos De los alumnos De los niños De los pueblos Sin embargo Esta es la respuesta Que da el gobierno A los luchadores sociales Encarcelarlos De manera arbitraria Fueron trasladados No los permitían Ingresar a visitarlos Hasta el día domingo Que entraron nada más Dos familiares A visitar A los detenidos Pero definitivamente A los abogados No les han permitido El acceso ¿Es un derecho que tienen? Por supuesto Que tenemos el derecho Y lo dice La carta magna El profesor Jerónimo Martínez Ambrosio Que es el titular De la Secretaría De Asuntos Jurídicos Se encuentra En Toluca Con un equipo De compañeros Abogados De la misma secretaría Para poder ingresar Al reclusorio Y para poder Discernirse Del cargo Ante el juzgado Segundo De distrito De procedimientos Federales De Toluca Esta información Nos las proporciona El juez Quinto De distrito Con sede Aquí en la ciudad De Oaxaca Es lo que nosotros Le manifestábamos Al juez Quinto De distrito ¿Por qué Permitir Y autorizar El traslado De los compañeros Cuando los supuestos Delitos De los que se le acusan Fueron Supuestamente Cometidos En esta ciudad Y la competencia De jurisdicción De los juzgados Deben ser juzgados Los compañeros En el estado De Oaxaca Contamos también Con una cárcel Federal Si es que Era Mucho El interés De De Gabino Cue Del gobierno Federal De encarcelar A mis compañeros En una cárcel Federal Todos esos delitos Que Que le están Imputando A los compañeros Son delitos Prefabricados Son delitos Que Que los fabricaron Para acallar Las voces De los compañeros Nosotros De manera inmediata Nos comunicamos Y tuvimos una audiencia De oídas Con el juez Quinto De distrito Para solicitar La información Él El primer día Nos argumentó Y le creemos Que no Los habían puesto A disposición Porque llevamos A un integrante De la defensoría De derechos humanos Para certificar La detención Y la puesta A disposición Cuando un juez Obsequia O proporciona Una orden De aprehensión Hacia una persona Que se le Indicia De algún proceso Penal O federal Lo que sea La autoridad Que está encargada De ejecutar La orden La policía Dígase federal O dígase estatal Tienen la obligación Inmediata De poner a disposición A los A los detenidos De la autoridad Que lo requiere Pasaron Como 18 19 horas Y aún No los ponían A disposición A exigencia De equipo jurídico Ante el juez Quinto de lo penal Fue que él Tuvo que hacer Incluso Llamadas Al delegado De la PGR Y solicitar Información Inmediata Para ver Por qué no Se los ponían A disposición Permítame Vamos a hacer Una pequeña pausa Licenciada Invitadas Hacemos una pausa Auditorio Le recuerdo Estamos transmitiendo A través del canal 152 de cable Nos puede usted ver Directamente en internet La dirección www.mvmtelevisión.com Vamos y regresamos